Totalmente transformado en el Polioportivo Juan S. Millán, Match Room, Tazón, así que zona de medios, esta se va a llenar, es muy temprano todavía, son las 4.21 al momento de grabar este video, es la primer pelea y a las 6 van a empezar las peleas televisadas, totalmente en vivo por Tazón, así que de poder a poder, presente en esta gran función. La historia para Basaldúa en la primera pelea de la noche, se hicieron un anime, 40-36 las tarjetas de los Fueses. Ahora si se los hacen en la red, es muy temprano, es muy temprano, es muy temprano, es muy temprano. Muy buena pelea, listos, Viña contra John, parejo les cuento, vamos a ver quién se lo lleva. Mauricio El Bronco Lara, presente en Culiacán, el nuevo campeón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Y aquí llegando, Francisco Piña, que se llevó una gran victoria esta noche, le quitó el invicto al mochitense, el chinito John. Un gran saludo a mis amigos de Poder a Poder. Muy bendito esta noche, me sentí muy bien, me sentí fuerte, pero pude ver un poco más, un poco más a cuerpo, pero es toda la primera pelea, poco a poco. Chino Rodríguez contra Arón Guerrero, es de prodótico reservado esta, eh. Chino Rodríguez contra Arón Guerrero, una gran gran pelea, los pesos medio, y se viene Martín Seika contra el Chugar Nuñez, de acá en Comandante. Es complicado decir lo que acaba de pasar, Decíamos del Chugar Nuñez el poder que tenía en los puños, y hoy lo demostró con un no cauda escándalo. Y realmente me escucho preocupado, ya pasaron dos, tres minutos, Créanme, créanme que yo estaba en shock, el polideportivo estaba en shock, yo estaba en shock, y hoy le podemos decir al Chugar Nuñez, le acaba de quitar el invicto a Martín Seika. No caos, culminante que preocupó a todos. El Chugar golpeó, golpeó, sonaban, retumbaban, retumbaba realmente, ya lo había movido, ya lo había atrapaleado, pero la forma en que cayó Martín Seika, bueno, ahí está el aplauso del público, porque se ha levantado Martín Seika, Martín Seika que es el de casa, y hoy en una pelea de alto riesgo, pierde su invicto, pero lo más importante es que está bien, está de pie, y vamos a ver qué es lo que pasa al Chugar Nuñez. Felicidades al Chugar por esta gran victoria, el Chugar 24-1, 24 victorias por no caos. fijaos Vamos Quay nomás El suelo es tela, el suelo es tela. Vamos en el cuarto round Se levanta pero tambalea El chino lo tiene contra las cuerdas Y me parece que en cualquier momento el refri tiene que intervenir Porque el castigo ya es demasiado Y la defensa titular está muy cerca Venga tambaleando Estela Y la gente se emociona porque huele a knockout Pero vean los ultimos 10 segundos Parece que nuevamente lo va a salvar la campana Acabó, se acabó justo Se levanta Va a poder continuar o no La cuenta por cuenta baja, el refri lo va a dejar Y terminó el round Terminó el round Sobre el Uruguay otra vez Pero Tachiro festeja Hay confusión en la arena en estos momentos Agarró, agarró segundo aire Estela Vamos en el quinto round Y esa es una verdadera pelea de título Nuevo momento del peligro Corre el peligro Estela Pero la verdad que aguante Está demostrando este Uruguay esta noche Cuanto más voy a aguantar Estela Cinco rounds Ahora si se fue Tira la toalla Y el Tachiro defiende Una vez más el campeonato Gran knockout Había mostrado resistencia Estela Pero el poder que tiene el tijuanense la verdad Que tarde o temprano Iba a culminar de esta manera Knockout Knockout De Ángel Tachiro Que desenlace de las peleas Cuestelar y Estelar En la Cuestelar El Chubarruña nos dio dos rounds Al invito Martín Seca Un knockout que seguramente ya dieron en las redes sociales Brutal knockout Y ahora Eduardo Estela A pesar de la resistencia que había mostrado Vemos problemas O dificultades para recuperarse Porque No fue una ni dos Ni tres las veces que le mandó a la lona Pero En estos momentos vemos como Tachiro se acerca a él Dorazo el deportivismo Pedro Estela También con un Con un preocupante no cabece Jugar Buenas noches ¿Qué onda anda? Buenas noches ahora No, qué combate final El Uruguayo Mi respeto Donde nos dan que el Tierra es una repopla Y no hay un momento No, no, no 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 Pero qué poder de Tierra ¿Con tierra? Porca lo rica Me demora Me demora Me demora Bueno, funciona ahora Nos prometieron guerras y las tuvimos ahora en Puyacán Gracias.